Personal del Centro de Privación de Libertad Bolívar, que se encuentra con el beneficio de prelibertad, participaron en el trabajo comunitario en la ciudadela Marco Pamba. Tenemos más de 90 PPLs que participan en esta actividad, son los internos que salieron a terminar de cumplir su sentencia en sus domicilios. Se llama prelibertad y régimen semiabierto, y tienen el compromiso o la obligación de presentarse una vez a la semana en el centro, y lo ocupamos en esta actividad en bien de la ciudad. Esta actividad se realiza todos los días viernes en coordinación con la Municipalidad de Guaranda. Sí, se vienen dando muchas mincas aquí en la ciudad, planificadas de acuerdo a la Dirección de Gestión Ambiental, en barrios, ciudadelas, en lo que corresponde a la limpieza de veredas, calies, y todo lo que corresponde a la Dirección de Gestión Ambiental. El aporte de nuestra Municipalidad es de dotarles de herramientas, de refrigerios, poder darles esa apertura para que puedan desenvolver su trabajo. En vista de que ellos tienen el compromiso de presentarse cada viernes en la institución, es nuestro compromiso con la sociedad de que aporten con su labor comunitaria, y el día de hoy nos tocó en la ciudadela Marco Pamba, hemos ido adecentando un poco esta ciudadela que mucha falta le hacía, entonces para nosotros es un placer aportar de esta manera con la ciudad de Guaranda. Es una oportunidad de servir a la población en actividades de limpieza en los espacios públicos de la ciudad. Soy una persona que está tratando de seguir adelante y estamos haciendo lo que es trabajo comunitario de la prelibertad para que Guaranda y sus alrededores estén limpios. La verdad me siento muy contento ya que nosotros tratamos de que las calles y las cosas aquí de Guaranda se vean limpios, ya que estamos haciendo la pre y la pre se trata de que mantengamos limpia nuestra ciudad. Sí, necesitamos que la gente se vaya reinsertando nuevamente a la sociedad, a llevar una vida normal, y cómo no hacerlo, aportando con un granito de arena para el bienestar de la colectividad. Informa Ángel García.